¿Han sucedido cosas inesperadas en tu vida que ha generado que las cosas cambien? ¿Que se torne de un blanco a un negro? ¿Hay cambios drásticos, bruscos en tu vida? Es complicado, el cerebro de nosotros los seres humanos está diseñado para buscar la comodidad Y nos hablan mucho de la zona de confort y nos dicen no abandones la zona de confort, perdón dicen abandona la zona de confort Pero tu cerebro te está comunicando, te está diciendo no abandones la zona de confort, en el confort estoy cómodo, en el confort estoy plácido, en el confort estoy tranquilo No me toca esforzarme de más Y cuando llegan esos cambios drásticos y bruscos a tu vida Hay muchas cosas que comienzan también a funcionar diferente Comenzando con el funcionamiento de tu cerebro El cerebro tiene que esforzarse más porque ya le toca planear Porque ya tiene que empezar a confrontar situaciones que tal vez antes no estaba acostumbrado a confrontar Es como llegar a una situación nueva Si hoy estás acostumbrado a comer algo distinto Digamos si estás acostumbrado a comer la comida de Colombia Y te vas a otro país por decir algo Y comienzas a alimentarte, qué sé yo, con comida oriental El cambio es drástico, el cambio es brusco Y no solo eso Tú te tienes que empezar a acostumbrar a unos sabores diferentes Pero también tu organismo se tiene que empezar a acostumbrar a otros ingredientes Tu sistema digestivo se tiene que acostumbrar a otro tipo de comida Y todo eso lo que conlleva Que debe ser también como empezar a acostumbrarse O a entender Qué ingredientes son buenos o malos para ti Qué ingredientes generan reacciones en tu cuerpo A qué ingrediente eres alérgico Y así mismo pasa en la vida Llegan cambios bruscos, cambios drásticos Y es increíble como tenemos que adaptarnos a las situaciones Tenemos que empezar a pensar diferente Tenemos que mirar cuál es nuestra respuesta ante tales situaciones Que de alguna forma esto hace que crezcamos Pero es una forma de crecimiento De alguna manera como en pos de la supervivencia De sobrevivir, de salir adelante Y esto puede llegar a generar también cambios en tu cuerpo, en tu organismo Hormonas se segregan Hábitos alimenticios pueden llegar a cambiar Pueden existir los trastornos de sueño Puedes empezar a sentir mucho cansancio, mucho agotamiento Y puedes empezar a experimentar cosas que no son agradables para ti Pero todos en algún momento de nuestra vida Nos tendremos que afrontar a cambios drásticos Una persona se va Una persona fallece cerca de nosotros Que tiene que ver con nuestro convivir diario Y tienes que empezar a ajustar tu rutina Y tienes que empezar a hacerte la idea De que esa persona, por lo menos físicamente No va a estar allí a tu lado Es el cambio de que el día de hoy vemos a esa persona Y el día de mañana ya no está De que quieres llamarlo De que quieres hablar con esa persona Pero físicamente no está Y es imposible Los cambios bruscos Suceden constantemente Te despiden del trabajo Se termina una relación Tus hijos se van de tu casa De tu hogar Sufres algún accidente Y tienes que cambiar tus rutinas Tus hábitos alimenticios Te diagnostican una enfermedad Vas donde el médico y te dice Que si no comienzas a hacer ejercicio Te quedan muy pocos días de vida Años de vida Y se tiene que generar ese cambio Pero ante todo esto De todo lo que hemos hablado Es importante Es importante Quedarnos con algo bien importante Que estos cambios bruscos Siempre En todo momento Escúcheme muy bien Generan crecimiento Ahora También es bien importante La manera En la que tú y yo Nos relacionamos Con esos cambios Que llegan Porque Si bien siempre va a generar crecimiento Todo cambio Tiene su resistencia Por lo que te dije antes Nos acomodamos Y no queremos desacomodarnos Y a veces esa resistencia Puede salir a la superficie De nuestra vida En murmuración En amargura En quejas Vas a crecer seguramente Pero Si das paso a la queja A la amargura A la murmuración También vas a crecer En amargura En murmuración En queja Y no vas a tener tiempo Para ver Cómo estás creciendo Cómo Dios te está moldeando Cómo Dios te está formando Con esta situación Que llega a tu vida Así que mi invitación El día de hoy ¿Cuál es? Si hay un cambio drástico En tu vida Si hay un cambio brusco En tu vida Primero que todo Es normal Sentir resistencia A ese cambio Pero segundo Hay que abrir tu vida Hay que pedirle al Señor Que te permita ser flexible Hay que preguntarle al Señor No el por qué No el por qué De esta situación No por qué La relación se acabó No por qué Te llegó esta enfermedad Aunque muchas veces Nosotros mismos Tenemos las respuestas No hay que preguntarle Tampoco el por qué De tal accidente El por qué De El abandono Del hogar Yo que sé Tantas cosas El por qué Del trabajo Que se acaba Hay que preguntar El para qué Hay que centrarnos En el presente En el aquí En el ahora Cerrar los ojos Respirar profundo Y decirle al Señor Para qué Qué me quieres enseñar Con esta situación Y hablarle al decirle Mira Señor Obviamente siento resistencia Al cambio Quiero estar cómodo Quiero estar bien Quiero estar feliz Siento una situación Cómoda para mí Estoy acomodado Estoy tranquilo Pero sé que esta situación Que viene Este cambio Que hay en mi vida Que surgió De una manera Abrupta Eres tú Enseñándome Eres tú Comunicándome Por eso Señor Yo me abro Al cambio Por eso Señor Yo me abro Al aprendizaje Por eso Señor Yo me abro A conocer Lo que tú Me quieres dar A conocer Señor Enseñame Enseñame A soltar Fácilmente Lo que me hace Sentir cómodo Los grandes santos Señor No estaban Muy apegados Muy aferrados A nada más Que a ti Hoy quiero yo Señor Aprender de ellos Como hermanos mayores Que son Para soltar Y aferrarme A ti No quiero aferrarme A la comodidad Quiero aferrarme A ti Quiero depender De ti Quiero depender De tu amor Quiero depender De tu providencia Quiero depender De ti Dile Señor Hoy acepto Estos cambios Que llegan A mi vida Si estás pasando Por un cambio Drástico Dile Señor Acepto Estos cambios Que vienen A mi vida Y te pido Que abras mis ojos Dile abre los ojos De mi alma Abre mis ojos Del corazón Para poder comprender Que es lo que tú Quieres comunicarme Que es lo que tú Quieres enseñarme Dile Señor Señor yo quiero Aprender la lección Yo quiero crecer Con esto Que me vas a dar No quiero que crezca En mi la amargura No quiero que crezca En mi la desdicha No quiero que crezca En mi la nostalgia No quiero Señor Que crezca en mi La murmuración Por el contrario Quiero que seas tú Señor Jesús El que crezca En mi Que con esto Que estoy aprendiendo Este cada vez Más cerca A la estatura Del varón Perfecto Que eres tú Señor Jesús Tú eres mi pastor Tú eres mi amigo Si llegan Cambios a mi vida Es porque también Estás ahí Con tu callado Con tu callado Corrigiéndome Con tu callado Golpeando mis piernas Enderezándome El camino Señor Jesús Quítame esa resistencia Al cambio Que me deje yo Malear Que me deje yo Moldear Por ti Que seas tú Señor Jesús Guiando mi vida Mis pasos Instruyendo Mi corazón Haces honor A tu nombre Me llevas por sendas De justicia Por verdes praderas Me haces descansar Haciendo honor A tu nombre Porque tú Señor Estás conmigo No temo No temo Tú eres mi amigo Tu vara Y callado Y callado Me inspiran Me inspiran confianza Yo por siempre Viviré En tu casa Eres mi corazón Eres mi pastor No temo Porque tú Porque tú Señor Estás conmigo No temo Tú eres mi amigo Tu vara Tu vara Y callado Me inspiran Confianza Yo por siempre Viviré En tu casa Yo por siempre Viviré En tu casa Yo por siempre Viviré En tu casa Dile gracias Señor Gracias Señor Porque hoy Me haces consciente De que pocas cosas Tengo seguras En mi vida Y de que un momento A otro Todo puede cambiar Y pueden existir Esos cambios Bruscos Abruptos Drásticos En mi vida Pero que hay algo Que no cambia Y ese es Tu amor Por mí Tu amor Para conmigo Y para los míos Hoy Señor Jesús Aprendo a soltar Todo A depender De ti Siguiendo el ejemplo De mis hermanos Mayores Los santos Aprendo a depender De ti Y a estar abierto Al cambio Sé que tú Me haces más resistente Al cambio Sé que tú Me haces más perceptivo A lo que quieres decirme Y te doy gracias Porque sé que tú Me estás Haciendo una mejor persona Para tu gloria Amén De mi vida De mi vida Te doy gracias Te doy gracias Y te doy gracias Gracias por ver el video.